¡Uuuh! 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 Una mañana un homo visto ¡Fum! Junto a Rimey y a dosar ¡Veir a dosar! ¡Ei! ¡Girala Montevizu que a ti me quiero enamorar! ¡Ei! ¡Girala Montevizu que a ti me quiero enamorar! ¡Si un día vas o Montevizu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ainda que no me somar! ¡No me somar! ¡Ven ¡Ven a Santiago no un baixu! ¡Detraso sacro na veino sal! ¡Ven a Santiago no un baixu! ¡Detraso sacro na veino sal! o sacro coila dos meigos dos Santiago galdo chora g largo chora nos a la fogas e as penas de esa morena que yo quiero más. Los arafóganse las penas de esa morena que yo quiero más. Los arafóganse las penas de esa morena que yo quiero más. Los arafóganse las penas de esa morena que yo quiero más. Los arafóganse las penas de esa más.